¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y bienvenidos a esta nueva sección que vamos a inaugurar hoy que se me ha ocurrido así de repente y he dicho oye, pues podría estar interesante hacer esta sección a ver qué tal funciona y es que va a consistir en lo siguiente lo que vamos a hacer es traer bandas de metal extremo que versionan grupos de civil metal clásico, de rock, de lo que sea o sea, realmente covers, covers hechas en el metal extremo que la verdad es algo bastante interesante y hay algunas que están súper guapas y esto es un ejemplo de ello pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esa cover que os acabo de enseñar hoy vamos a hablaros de covers en el metal extremo basadas en Iron Maiden que como siempre os decimos no van a estar todas porque es imposible pero sí que vamos a intentar darle un buen repaso por diferentes géneros para que lo primero escuches esas covers y quién sabe lo mismo incluso descubrís bandas que no conocéis por tanto, un 2x1 el formato del vídeo va a ser el siguiente vamos a escuchar la canción original luego vamos a hablaros brevemente, muy brevemente de lo que es el disco en el que aparece esa canción y más adelante vamos a hablaros de la banda y del disco en cuestión en el que aparece esa cover así que nada, no me enrollo más vamos a por el primero bueno, The Trooper es una de las canciones que no necesita presentación alguna una de las canciones por antonomasia dentro de la discografía de Iron Maiden aparecida en el Pins of Mind de comienzos de los años 80 y que dentro de este vídeo se lleva al gato al agua al ser la única canción que va a aparecer repetida dentro del top concretamente por tres bandas distintas aunque obviamente hay muchísimas nos tenemos que centrar en unas cuantas porque si no este vídeo os haría insoportable así que vamos a basarnos en las que más nos molan vamos a ir al año 2000 primeramente decir que los neerlandeses Altar tienen grandes cosas en su discografía sería casi algo obvio con su death metal de temática ateísta y un año antes de su primera separación Altar conformaron un recopilatorio que llevó por nombre Until Heaven for Vice donde a excepción de I Am Your Provider y la cover de The Trooper todo eran canciones recicladas pero o bien en directo o bien rescatadas de demos el tema está en que obviamente la portada en sí ya deja un paralelismo bastante claro con los Maiden ya encontramos una cover que obviamente tiene sus parecidos pero que a nivel vocal dista mucho de lo que ejecuta Bruce Dickinson algo que puede ser visible en la parte coreada que también quedan los conciertos y que por supuesto en la canción original también hace mucho del mismo modo en el año 2000 y pasándonos al terreno del thrash metal progresivo tenemos a una banda como Crotalus los cuales solo cargan con un disco a cuesta llamado Machines of Doom que está bastante curioso todo hay que decirlo y donde como imaginaréis aparece la canción que estamos tratando la versión de Crotalus suena con una esencia especial y más allá de que la guitarra suena de por sí mucho más cortante y tiene variaciones en según qué partes de la canción la interpretación de Kevin McCurley a las voces es una auténtica delicia vaya, escuchadlo por vosotros mismos el último de estos pelotazos nos viene de una banda que se postula como uno de los grandes discos de 2022 y es que la vuelta de Lord Belial fue toda una alegría pero bueno, estamos aquí para hablar de Iron Maiden y curiosamente nos tenemos que trasladar al disco que menos me gusta de lo que es la carrera de Lord Belial estoy hablando de Angel Grinder aparecido en el año 2002 y que más allá de contar con la cover de The Trooper también cuenta con otra cover más en este caso del masacre de Bathory que ya habrá tiempo también de hablar de lo que es de las covers de Bathory y demás la velocidad que se imprime en esta versión de The Trooper es fácilmente identificable y por supuesto a nivel vocal está bastante evidente todo es una versión donde la fuerza de la batería se hace notar y esa fiereza explota absolutamente para no dejar títere con cabeza y ahora por supuesto nos toca explorar otras canciones de Iron Maiden como hemos dicho también The Trooper es la única que iba a aparecer en varias ocasiones con grupos distintos pero antes suscríbete porque no quiero que Eddie se cabree y vaya a tu casa no te lo recomiendo absolutamente nada así que dale ahí a la suscripción si no vas a ver lo que ocurre Corría el año 1982 y concretamente el día 22 de marzo Iron Maiden liberaba a la bestia The Number of the Beast dura 40 minutos pero es uno de esos discos que marcan y que para generaciones y generaciones ha servido como trampolín para adentrarse en el mundo del metal como no puede ser menos que en mi caso donde esté el Power Slave que se quite lo demás pero este The Number of the Beast fue el primer disco que escuché de Maiden como tanta otra gente supongo de hecho déjame ahí en los comentarios cuál fue tu primer disco de Iron Maiden En el año 2001 los griegos Necromantia decidieron dar rienda suelta a un recopilatorio donde en un primer disco se encontraban versiones de Omen, Man of War y Running Wild y en un segundo disco se encontraba un mix de suculentos temas de la banda como es obvio en el primer disco también nos encontrábamos un tema de Iron Maiden incluyendo el mítico speech de Barry Clayton Necromantia ejecutaron una versión de The Number of the Beast donde los teclados son la primera marca distintiva del tema como no podía ser menos en los griegos y la presencia de los instrumentos dista de la versión original lo cual a mi me parece bastante idóneo si se quiera hacer una cover y no una copia exacta del tema a mi por lo menos me parece una pasada y escúchate ese bajo porque ese bajo es atronador aunque por supuesto Steve Harris es Steve Harris vamos hasta 1988 que es momento de indagar en una de las vacas sagradas de la discografía de Iron Maiden considerada como la primera obra donde los Maiden coquetearon con los sonidos más progresivos y con un trabajo donde la herencia de Orson Scott Card es bastante obvia Seven Son of a Seven Son es querido por la mayoría y al menos para otros aunque reconozcan su maestría musical tampoco es para tanto y spoiler y que nadie me mate pero yo me considero en esa segunda posición pienso que hay discos mucho mejores el tema está en que ahora nos vamos a ir con la joya escondida del vídeo de hoy Neglected Feels es una banda de Riga Letonia que tiene una discografía que es para gozársela es absolutamente brutal con el death metal técnico y progresivo por bandera y al menos en mi opinión sin ningún pero en toda su discografía en 1997 publicaron un maxi single que incluía dos covers una del Brite de Prodigy y otra del que nos atañe la canción que cierra el Seven Son of a Seven Son esa Only the Good Die Down que probablemente sea de mis temas favoritos del disco la versión tiene una magia propia porque sustituye ciertos elementos ligados a por ejemplo los teclados y otros los potencia aún más por otro lado la interpretación se ejecuta de una forma más veloz y eso sí a nivel guitarras brilla muy bien dejando que por momentos reluzcan con identidad propia del grupo pero no os perdáis la discografía del grupo porque es cremita que ganas tenía yo de llegar a este punto del vídeo cracks vamos a volver de nuevo a 1983 y si antes lo hicimos por partida triple con The Trooper en esta ocasión lo vamos a hacer con la apertura del Peace of Mind lo vamos a hacer de la mano de Where Eagles Dark y os estaréis preguntando por qué tenía tantas ganas de llegar aquí y es que vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales del Depressive Black Metal en 2004 Bethlehem sacaron un EP que contenía dos temas pero cada uno tiene su aquel en el caso del tema de apertura del disco sirvió como banda sonora para la extrañísima película Gummo y por otro lado en la cara B del 7 pulgadas se encontraba una versión del Where Eagles Dark que como podéis imaginar es tremendamente distinta el toque melancólico impera en esta versión ejecutada por el grupo alemán y obviamente la desesperación se convierte en uno de los puntos fuertes sobre los que se apoya el tema especialmente marcado por la voz de Rainer que cumple esto punto por punto aunque resulte más que obvio decirlo me parece una reinterpretación maravillosa y otra forma de ver el tema que por cierto originalmente la versión salió en un recopilatorio pero eso es otra historia y tras este paseo por el Depressive por supuesto también tenemos que irnos a los principios con Iron Maiden en 1981 iba a tener lugar el último disco de Iron Maiden con Paul Diano un Killers que a mí me sigue encantando y que posee temazos como el que acaba de sonar y que por supuesto nos va a servir de conejillo de indias para esta ocasión es que además vamos a hablar también de un discazo de la banda que versiona o sea es que todo perfecto ya os dije en su día que a mí el Traith de Sadis me parece una de las grandes joyas del Death Metal en 1995 y especialmente lo siento así por sus particularidades que a muchos precisamente es lo que les echa para atrás pero bueno como siempre decimos aquí a gustos colores los italianos sacaron en 2007 una remasterización del mencionado disco y ahí es donde va a estar lo que bien os imagináis la versión de White Child resulta muy bien ejecutada y además con elementos técnicos incorporados y un agurá de lo más especial que es algo que siempre ha caracterizado por supuesto a Sadis por ejemplo los pequeños toques de sintetizador hacen presencia y le añaden una atmósfera extra al tema dejando una marca de identidad muy bien traída por parte de los italianos de hecho es que fijaros aunque suena sacrilegio yo no sabría si quedarme con la cover o con la original fijaros lo que os digo 1984 fue el año donde Iron Maiden sacó el que para mí es su disco estrella y además es que lo es absolutamente en cada detalle temazos como Oasis High Two Minutes to Midnight o Rime of the Ancient Mariner y claro por supuesto que no falte mencionar ese portadón de Dead Rides muchas veces me habéis preguntado sobre los discos que me han marcado de alguna manera y este es uno de ellos sin duda pero si volvemos al tema en cuestión vamos a hablar de otra banda con la que me gustaría hacer algo en un futuro o al menos intentarlo ya podéis ver por donde van los tiros en fin eso son otras historias Ancient con el carismático Zen por delante sacaron en 2001 un EP titulado God Loves the Dead que no merece absolutamente nada la pena pero que sin embargo incluye una versión de la canción Power Slave que merece la pena escuchar ¿en qué onda? pues en todo lo que se puede esperar de una banda como Ancient un aura siniestra donde la melodía juega un papel esencial para ofrecernos una cara nueva de otro de los grandes temas del disco por supuesto la versión original a mí me parece insuperable pero merece la pena darle una escucha a lo que hicieron los de Bergen y vamos con otro disparo más de originalidad con otra cover Toca viajar de nuevo a los confines del Seven Son of a Seven Son para ofrecernos una nueva muestra del disco en forma de versión y tras la trillada Can I Play With Madness se nos ofrecía The Evil That Men Do y que ahora por culpa de nombrarla se me van a pegar pero todo el día esto es así son dos temazos los invitados para esta versión van a ser un grupo al que considero que ha tenido puntos álgidos y puntos más flojos en su discografía pero que dentro del black metal melódico tiene discos que considero claves escuchar Nalfal sacaron en 1996 más o menos si no me equivoco una promo que no dejaba lugar a la imaginación Maiden Slaughter que ya te dejaba entrever cositas con el nombre sumados a una versión del Pleasure to Kill The Creator los suecos ejecutaron en esta demo una versión del The Evil That Men Do que a mi por lo menos me encanta porque suena con el espíritu Maiden y a la vez combinado con sus particulares marcas en la música algo que en Alphard por supuesto llevan a la perfección de hecho es algo que también sucede con la versión de Creator y a mi esta versión en concreto es una de mis favoritas dentro de lo que es esta lista y bueno hasta aquí hemos llegado en esta ocasión para esta primera entrega ya veremos si os gusta o no apoyadlo ahí con un buen like y así lo vemos y también ponedlo en los comentarios que grupos queréis ver por aquí que estilos en fin lo que vosotros queráis nosotros nos vemos en la siguiente como siempre cracks pero os dejamos por aquí una playlist con esta y otras covers de Maiden hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!